Buenas noches, buenas noches para nosotros un gran honor y un gran placer estar aquí un ratito con ustedes, entregándoles la música con todo el corazón y todo el cariño como siempre. ¿Dónde está Tony y Betty? ¿Dónde están? ¿Dónde están Tony y Betty? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Levanten la mano. ¿Dónde están? No los veo. ¿Dónde están? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? Allá están. Ok. Ellos allá están. ¿Dónde está el aplauso para ellos? Ese aplauso fuerte, bonito y cariñoso. Eso. Muy bien. Ok. Vamos a cantar, vamos a bailar, nos vamos a divertir. Esta noche la vamos a pasar a toda. No los escuché. ¿La vamos a pasar a toda? ¿A toda? ¿A toda? ¿A toda? ¿Quién grita más las pilas? ¿Por duro tapatío? Sí señor, cómo no. Seguro que sí. Genial. Con cariño para ustedes. Comenzamos. Y se va de bailar, compa. Apriéntenla bonito. Agárrenla. Arrancamos. Échala bonito, cachorro. Ánimo, mi Dani. Con todo. Venga. Arrancamos. Un día que me dice que es el peor, porque en unos minutos me dirás adiós, olvidando mil cosas que son de los oscuros momentos, te dices nuestra historia de amor. Me gusta trabajar. ¿Por qué te vas? Buscando en otras gentes tu felicidad. Arrancando de mi alma las ganas de amar. Hoy que tanto te extraño, dime por qué te vas. ¿Por qué te vas? Si mi alma te grita, eres tú su gran verdad, que no quiere quedar el cielo, esta triste soledad, que eres tú lo más bello y su mayor necesidad. Arrancamos. 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 Que te vas, buscando en otras gentes tu felicidad, arrancando de mi alma las ganas de amar, hoy que tanto te extraño, dime por qué te vas, por qué te vas. Si mi alma te grita que eres tú su gran verdad, que no quiere quedarse en esta triste soledad, que eres tú lo más bello y su mayor necesidad, ¿a dónde te irás? Ni me siena de algún lado, tú te puedes encontrar, alguien que llame tanto y que se muera de una ciudad, como tú estuvieras yo, a dónde te vas, por qué te vas. Si mi alma te grita que eres tú su gran verdad, que no quiere quedarse en esta triste soledad, que eres tú lo más bello y su mayor necesidad, a dónde te irás. Ni me siena de algún lado, tú te puedes encontrar, alguien que llame tanto y que se muera de una ciudad, como tú estuvieras yo, a dónde te irás. Ni me siena de algún lado, tú te vas. ¡Gracias! Vamos a por darles nuestros antientes y escándalos para la familia Orozco, por eso la barra que se encuentra por aquí, mi familiares, guía, adiós. ¡Gracias! 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 De vuelta Continuamos Para todos los enamorados, para todos los románticos ¡Eso te dice! 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 ¡Eso te dice!